Oh, 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 oh. Liturgia de las Horas. Oración de la mañana. Laudes. Domingo vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Igno Es verdad que las luces del alba del día de hoy Son más puras, radiantes y bellas Por gracia de Dios Es verdad que yo siento en mi vida Muy dentro de mí Que la gracia de Dios es mi gracia Que no merecí Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús Es la gloria del hombre y del mundo Bañados en luz Es verdad que la Pascua de Cristo Es Pascua por mí Que su muerte y victoria me dieron eterno vivir Viviré en alabanzas al Padre Que al Hijo nos dio Y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor Amén Salmo 62 Antífona Por ti madrugo, Dios mío Para contemplar tu fuerza y tu gloria Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por ti madrugo, Dios mío Para contemplar tu fuerza y tu gloria Aleluya Cántico de Daniel Antífona En medio de las llamas Los tres jóvenes unánimes Cantaban Bendito sea el Señor Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensalcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Asarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Bendigan al Hijo Al Hijo y al Espíritu Santo En salzémolo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos En medio de las llamas Los tres jóvenes Unánimes Cantaban Bendito sea el Señor Aleluya Salmo 149 Antífono Que el pueblo de Dios Se alegre por su Rey Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su Creador Los hijos de Sion Por su Rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espadas de dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas Y a los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que el pueblo de Dios Se alegre por su Rey Aleluya Lectura breve Apocalipsis Capítulo 7 La salvación La salvación Es de nuestro Dios Que está sentado En el trono Y del Cordero La bendición Y la gloria Y la sabiduría Y la acción De gracias Y el honor Y el poder Y la fuerza Son de nuestro Dios Por los siglos Responsorio de los siglos Responsorio breve Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Cántico Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras De temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Maestro Tú enseñas Con veracidad La manera De vivir Según Dios Aleluya Glorifiquemos Al Señor Jesús Luz que alumbra A todo hombre Y sol de justicia Que no conoce El ocaso Y digámosle Tú que eres Nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Creador De la luz De cuya bondad Recibimos Con acción De gracias Las primicias De este día Te pedimos Que el recuerdo De tu santa resurrección Sea nuestro gozo Durante este domingo Tú que eres Nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Que tu espíritu santo Nos enseñe A cumplir Tu voluntad Y que tu sabiduría Dirija hoy Todas nuestras Acciones Tú que eres Nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Que al celebrar La eucaristía De este domingo Tu palabra Nos llene de gozo Y que la participación En el banquete De tu amor Haga crecer Nuestra esperanza Tú que eres Nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Que sepamos Contemplar Las maravillas Que tu generosidad Nos concede Y vivamos Durante todo el día En acción de gracia Tú que eres Nuestra vida Y nuestra salvación Señor Ten piedad Digamos ahora Todos juntos La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro Padre El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso Y Eterno Haz que nuestra voluntad Sea siempre dócil A la tuya Y que te sirvamos Con un corazón sincero Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén Gracias por ver el video.